Una de las fórmulas es esta, de que haya la capacidad del municipio de proporcionar a los ciudadanos una consulta a domicilio y que esto nos pueda a su vez permitir prevenir lo que luego, si no se atiende, terminan yendo a un hospital y causando gastos familiares y gastos gubernamentales mayores. Creemos que en eso de la prevención todos debemos de contribuir. Esto no es solamente médicos, también nutriólogos y psicólogos, porque también eso influye mucho en las enfermedades que se van generando, lo que comemos y lo que pensamos. ¿Pero va dirigido a tercera edad o al público en general? Al público en general, a los más necesitados y en esto no hay edades. Hay gente que lo requiere independientemente de su edad y lo que insistimos es que debe haber prevención en todos los estratos sociales, pero el que no tiene sus propios medios para alcanzarlo, debe ser auxiliado por su gobierno y eso es lo que haremos. ¿Sería con recursos municipales? Sí, totalmente, totalmente municipales. ¿Se tiene un proyecto ya de presupuesto? No, la definición no la tenemos costeado todavía, pero ya hay personal médico en el municipio, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reordenar el objetivo. Gracias.